¿Cómo les va? Bienvenidos al show de Problema. Estamos en vivo, hoy con una situación, y esto insisto, le puede pasar a cualquiera. Te puede pasar a vos, me puede pasar a mí, le puede pasar a cualquiera de nuestros compañeros o compañeras que están acá. Cuando a vos te toman de punto en el trabajo y está esa famosa oleada de hacerte la vida imposible, podés pasar de ser un delincuente, a ser un tránsfuga, a ser un narcotraficante dentro del trabajo, a ser lo peor con tal de poder ensuciarte y que alguien se limpie seguramente. Bueno, hoy lo van a ver a Martín. Martín es este chico que está acá, que labura de lavacopas o de bachero, como se conoce en los restaurantes, en los bares. Y les digo algo, este pibe hoy viene acá con todo el coraje del mundo y se acerca a la producción a decir que es pobre pero honrado. O sea, está cansado de que lo acusen de ladrón, está cansado de que digan que él afana dentro del laburo o se robó algo y viene a limpiar su buen nombre. ¿Qué pasa con él? Enfrente tiene a la jefa, a la dueña de este local. Yo les digo que presten atención porque en esta historia nos vamos a meter mucho más allá de lo que significa una acusación. ¿Esto es discriminación? ¿Esto es una relación de poder? ¿Esto es qué? ¿Porque soy jefe te puedo tratar como quiero? ¿Y si te trato mal bancátela porque yo te pago un sueldo? Empecé a preguntarte esas cosas porque sinceramente te pueden estar pasando en este momento o te pueden llegar a pasar el día de mañana. Martín, bienvenido. ¿Cómo va, maestro? Hola. Bueno, gracias por venir, loco. Sé que debes estar nervioso, debes ser feo, pero tenés un poco de gana de decir, sacarte la mala publicidad que te están haciendo. Sí, sí, la verdad que sí. ¿Sos un delincuente? ¿Te tratan como delincuente o qué pasa? Mirá, me están acusando de que yo estoy robando en el local donde estoy trabajando. ¿Y robás? No, no, para nada. Listo, perfecto. Es imposible. ¿Venís acá a buscar qué entonces? ¿A limpiarte esa acusación? Sí, no, no. ¿Y a demostrar que vos no sos? Sí, no. ¿Y que te maltratan? ¿Te tratan mal dentro del laguno? Y últimamente, sí, estoy teniendo malos tratos por parte de mis jefes. ¿Y tampoco querés perder el trabajo, me imagino? No, no, la verdad necesito de verdad el trabajo. ¿Lo necesitas al laguno? Sí. ¿Pero qué te dicen? ¿Que sos un chorro? No, no, me tratan de chorro, me tratan de vago. ¿Y por qué crees que te tratan de eso? La verdad creo que están buscando la acusación de... Quieren acusar a alguien por este tema. O sea, agarremos a alguien de punto, pum, va listo. Vamos con el fácil, con Martín y listo, te agarramos a vos. Sí, la verdad, creo que están buscando al más nuevo. ¿Crees que no tenés herramientas para defenderte ante esa acusación? Sí, yo creo que, o sea, como yo no soy capaz de hacerlo, sé cómo defenderme, sé que no puede ser. O sea, vos estás tranquilo de que no lo haces. Sin embargo, para los dueños, ¿qué sos? El bachero. El bachero ladrón. El bachero, el punto más bajo que pueda haber. O sea, lo peor. Si sos lo peor, listo, ya está. O sea, lo peor.